Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Cintia Reyes y este va a ser el primer vídeo sobre la clase de procesos de separación. Vamos a comenzar hablando del proceso llamado absorción. La absorción es una operación unitaria que consiste en la separación de uno o más componentes de una mezcla gaseosa con ayuda de un solvente líquido con el cual forma solución. Hay un tema de no nomenclatura. Normalmente vamos a llamar componente A al soluto que nos interesa que pase de la mezcla gaseosa a la mezcla líquida y va a haber un inerte en ambas mezclas, un inerte gaseoso y un inerte en el solvente líquido. Por ejemplo, supongamos que queremos deshacernos del SO2 que haya una mezcla en el aire porque no podemos soltar el aire exageradamente contaminado al ambiente después de una serie de procesos industriales. En ese caso, el aire sería el inerte, que es con el que se está haciendo la mezcla gaseosa con el SO2. Y el solvente, que te estoy poniendo aquí como ejemplo, que es agua, pasaría a ser el inerte o el compuesto B de la solución líquida. Ejemplos clásicos. Bueno, pues si tu soluto es SO2, NH3 o ácido clorhídrico, un solvente razonablemente bueno es agua y además es económico. Si tu soluto es ciclohexano, puedes utilizar como solvente aceite. Si tu soluto es dióxido de carbono, puedes utilizar soluciones acuosas alcalinas. Y si estás pasando el componente importante de la solución líquida a una mezcla gaseosa, entonces el proceso se llama desorción. Solo para darte una idea, este es un equipo de absorción típico. Es una columna de absorción. Aún dentro de las columnas de absorción, encontramos al menos de dos tipos, las que llamamos empacadas y columnas de platos. Esta que te estoy mostrando aquí, que obtuve de Wikipedia y esta es la dirección original. Esta de aquí es una columna empacada. Entonces esto que ves aquí, en el número 3, es tal cual la zona empacada o el hecho empacado de la columna de absorción. Para tener empaque puedes encontrar diversas geometrías. Estas que te muestro aquí son algunos ejemplos. Una de las más comunes es la famosa silla de Beryl, que es algo así como una sillita para montar un caballito, un caballito muy pequeñito, porque estos empaques típicamente son pequeños. El propósito de llenar una columna de absorción de empaque es que en esta zona de la columna maximicemos el área interfacial entre la solución líquida y la solución gaseosa. Típicamente la solución líquida o el solvente, que en muchas ocasiones se alimenta puro, se aprovecha la gravedad para moverlo y entonces se alimenta por la parte superior de la columna. Y la mezcla gaseosa típicamente se alimenta de la zona inferior de la columna. En este diagrama la salida mezclada de agua líquida con CO2 sale de la zona inferior. Algo importante de esto, con este acomodo además de que es contracorriente, es que si llegamos a tener problemas de inundación, la inundación primero se va a presentar aquí. Te voy a dejar un poco más adelante en una tarjeta un video en el que puedes ver gráficamente cómo se vea en una columna de absorción inundada. Pero el asunto importante en este momento es que tengas claro que en una columna de absorción la inundación es un problema que hay que evitar y típicamente comienza en la zona inferior de la columna. Además de columnas de absorción puedes encontrar que estos procesos se llevan a cabo en tanques, típicamente tanques agitados, pueden ser tanques en proceso continuo o por lotes. Para el gráfico que te estoy mostrando la alimentación gaseosa se realiza por la zona inferior, por un aereador en la zona inferior de este sistema de agitación. Típicamente queremos que las burbujitas sean de tamaño pequeño para poder maximizar el área interfacial. Pasamos ahora a la demostración de la ecuación que vamos a utilizar para determinar la altura del lecho empacado. Eso es lo que vamos a dimensionar. Para esto vamos a hablar de la transferencia de masa en la columna, hablando de absorción. Y bueno lo primero que quiero que observes de estos diagramas es que aquí los números 1 y 2 no representan entrada y salida, representan posiciones en la columna. La zona 1 es típicamente la zona inferior que es donde comienza la inundación y la zona 2 es el área superior. Este segundo dibujo es un corte más o menos a la mitad de la columna de absorción, solo para que puedas identificar que puede ser un corte de cualquier posición donde podrás encontrar una concentración x de líquido y y de gas. Y el tercer gráfico es un corte diferencial. La razón por la que numeramos 1 y 2 dependiendo de la posición y no entrada y salida tiene que ver con la posición de z que crece de arriba hacia abajo. Para este corte diferencial, bueno tenemos del lado izquierdo el líquido y del lado derecho el gas. El líquido va a entrar con un flujo y una vez que pase por este pequeño volumen de control va a adquirir un diferencial de masa. Ese diferencial es el que va a extraer del gas. En el caso del gas tenemos un flujo gaseoso con un diferencial y este diferencial es el que va a acceder al líquido. Así que en ambos casos líquido y gas, en la parte inferior de mi elemento diferencial tengo un mayor flujo molar o másico que en la zona superior. Y esto me va a permitir que conforme crezca z crezcan los flujos y entonces mis ecuaciones tengan más sentido. En este mismo elemento diferencial vamos a desglosar dos series de ecuaciones para hablar de la transferencia del soluto A. La primera, que probablemente sea la más frecuente que has visto hablando de convección de masa, tienes las K de convección y obviamente el gradiente depende de la concentración volk menos la concentración en la interfaz. No sólo esto se puede obtener con K minúsculas, recordarás que también existen los coeficientes generales o globales y esos coeficientes están en función de una concentración asterisco. El segundo renglón, que yo llamo DR, en algunos libros se ubica como DW dependiendo de la nomenclatura elegida. Notarás que es muy parecido al NDA. ¿Dónde radica la diferencia? Primero quiero hacerte una referencia a algunos ejercicios que quizás resolviste en tu clase de transferencia de masa. Por ejemplo, cuando se te preguntaba la velocidad de evaporación. Normalmente en ingeniería química hablamos de flux, pero fuera de ingeniería química la gente no es usual que hable así. Por ejemplo, cuando hablas de evaporación del agua dicen, bueno, se evaporan X cantidad de kilogramos por segundo. Si tú tienes el flux, entonces tomas tu flux másico y lo multiplicas por el área. Ese término, ese flujo másico, dependiendo del libro, yo lo llamo R, hay libros que le llaman W. Y si estamos haciendo el balance diferencial, quiere decir que vamos a tomar un elemento diferencial de área. En términos generales, esto de la izquierda es el flux. ASDZ, junto, es el término de área diferencial. Está un poquito extraño y te voy a presentar qué quiere decir esto. La S es el área transversal de la columna. Tiene unidades de área. Esta A se define como el área interfacial entre el volumen total. La razón por la que se agrega esta expresión de aquí es porque tenemos una columna de lecho empacado. Y como son geometrías irregulares, entonces necesitamos cierta información, inclusive antes de comprar el empaque, que el proveedor nos pueda dar. Esta A tiene unidades de área en el numerador, volumen en el denominador, así que es una longitud a la menos 1. La única manera de que esto siga siendo un área y además área diferencial, es que además se le multiplique por el diferencial de longitud Z. Haciendo esto, entonces ahora sí, estos tres términos tienen unidades de área y sí corresponde a que sea un elemento diferencial en Z. Una vez más, tenemos distintas formas de enunciar este DR. Una es con los coeficientes convectivos de Y o de X, en los cuales tomaremos la composición Volk y la interfacial, y su contraparte con los coeficientes globales K mayúscula Y, K mayúscula X, que están en función de las concentraciones o fracciones a este disco. Necesariamente se debe cumplir que lo que pierde del componente A una fase lo gana la otra fase. Como les decía con anterioridad, típicamente utilizaremos la nomenclatura A para hablar del componente relevante y B para hablar del inerte. Cuando no le ponemos un subíndice a la fracción o al flujo, estamos haciendo referencia al componente A. Esta expresión de aquí básicamente indica que en el diferencial de transferencia, bueno, el diferencial que gane o que cambie básicamente el gas va a cambiar en el líquido. A partir de aquí comenzamos a hacer nuestras ecuaciones para poder obtener la expresión del cálculo de la altura del lecho empacado, que es lo que estamos buscando. Esta expresión de aquí es esta expresión de acá, que es un DR. Este DR para gas lo igualo a este DR que también es de gas. Algo que es importante notar es que suele ser útil aprovechar del hecho de que hay componentes que son constantes. El inerte gaseoso y el inerte líquido son constantes. En este caso esta g la voy a utilizar haciendo referencia a la parte inerte en el gas. El flujo inerte de gas va a ser el flujo total multiplicado por la fracción mol del inerte. Una manera de enunciar esto es yb y la otra es 1 menos yda. Recuerda que si no le pongo subíndice estoy hablando del componente A. Esta gb va a ser constante y estoy buscando que sea constante para poderlo sacar de este diferencial. De esta misma expresión despejo g, por eso me queda gb sobre 1 menos y y la voy a sustituir en lugar de g. Como g de b o g del inerte o el flujo gaseoso inerte es constante, lo puedo sacar del diferencial exactamente lo que estaba buscando y luego hago la diferencial de este término. Es u entre b o lo puedes entender también como la multiplicación de y por 1 entre 1 menos y. En cualquiera de los casos vas a obtener esta expresión y haciendo simplificación de términos verás que la y del numerador desaparece y me va a quedar 1 menos y al cuadrado en el denominador. Una vez más este término que tengo en color azul es equivalente al despeje de g que tengo acá, así que puedo regresar a la expresión de g. Esta ecuación es útil así que la número como el número 2. Con un poco de álgebra si sustituyes esta expresión en la primera que te mostré y despejas de z vas a obtener esta expresión de acá. Ahora recordarás que existen entre los modelos convectivos los ky o kx y ky' o kx'. La diferencia entre estos dos es cuál de los dos es más fácil obtener de manera experimental. Uno se refiere a un modelo con película estancada y el otro se refiere a un flujo contrario equimolar. Lo frecuente es que el modelo más sencillo de obtener sea ky' para este caso, así que sustituimos ky por ky', por lo cual nuestra expresión final termina incorporando el y de b medio logarítmico. De manera análoga, haciendo básicamente los mismos pasos que ya te mostré, podemos obtener otras expresiones para obtener la integral de z en función de los coeficientes globales para y o bien en función de los coeficientes convectivos para x. Estas ecuaciones obtenidas típicamente se dividen en dos definiciones. La primera incluye los flujos sobre área con los coeficientes experimentales y el coeficiente del empaque. A esto se les llama alturas de unidad de transferencia de masa y estas alturas son razonablemente constantes. Cuando digo que son razonablemente constantes estoy hablando de cómo se comportan ya poniéndole números a estos valores. El resto de la expresión le llamamos número de unidades de transferencia de masa. Algunos libros le llaman NUT. Y finalmente para tener completo el juego de ecuaciones que vamos a necesitar, necesitamos la línea operante. Me voy a regresar un poco a este diagrama de aquí. El asunto es que en tu clase de transferencia de masa seguramente hacías ejemplos en los cuales tenías una sola gota y en esa posición, en esa gota, tenías una concentración específica en el flujo gaseoso y una concentración específica en el flujo líquido. Cuando estoy viendo una columna, estoy viendo que en distintas posiciones hay distintas concentraciones. Por eso es que necesitamos lo que llamamos una línea operante. Una línea operante es una definición de una función, llamamos un lugar geométrico, que nos ayuda a conectar la concentración bulk del componente A en la fase gas y la fase líquida. Para poder obtener esta ecuación, nos regresamos a la ecuación que te presenté un poco antes, donde hablábamos de la transferencia, que lo que cambia en la fase gas va a cambiar necesariamente en la fase líquida para que se conserve el balance de materia. Haciendo una analogía de los despejes que ya te mostré, con el flujo del inerte de gas y su contraparte de líquida, transformamos esta ecuación de aquí en esta de acá. Vamos a definir dos nuevas variables, que son las que tenemos dentro de los paréntesis. Les llamamos base libre de soluto A. Si ves el denominador, pues es casi una fracción mol. ¿Qué le falta para hacer una fracción mol normal? Para hacer una fracción mol normal, tendría que decir en el denominador moles de A más moles de B. Como está libre de los moles de A en el denominador, se llama base libre de soluto y ésta se renombra como Y mayúscula. Su contraparte es X mayúscula. Definiendo estas nuevas variables, tenemos DY mayúscula y DX mayúscula. Esto notarás que es una ecuación lineal. Despejamos los flujos por un lado y los gradientes en el otro, de manera que te va a permitir esta expresión conectar cualquier concentración en base libre de soluto con respecto a una posición específica de la columna. ¿Por qué hice la referencia a las posiciones 2? Bueno, la verdad es que podría haber hecho la referencia con respecto a posiciones 1 o posiciones 2. Sin embargo, cuando tenemos los juegos de datos en los ejemplos típicos, lo que vamos a tener como información es el gas problema. Tengo un gas con X concentración de contaminante que tengo que limpiar. Me van a dar un requerimiento. Necesito limpiarlo hasta una concentración final conocida y voy a tener posibilidad de conocer qué tipo de solvente voy a usar. Así que la posición donde tengo las coordenadas completas es la posición 2. Por eso sustituí aquí con respecto a esta posición 2. Te muestro una comparativa del comportamiento de estas ecuaciones. Esta línea anaranjada es mi ecuación de equilibrio. Tendría que cambiar entre si tengo la gráfica Y mayúscula contra X mayúscula o Y minúscula contra X minúscula. No la cambié por simplicidad. Y bueno, la parte importante es la línea verde. Esta línea verde representa la línea operante, esta que acabamos de obtener aquí. Cuando tengo una gráfica Y mayúscula contra X mayúscula, esta es una ecuación de la recta con una pendiente que depende de los flujos inertes de líquido y gas. Cuando pasamos esta línea operante al gráfico Y minúscula contra X minúscula, esto ya no es una línea recta, es una curva. Esto es lo que típicamente vas a encontrar. Para conectar cualquier punto de la línea operante en cualquiera de los dos gráficos con la línea de equilibrio, utilizamos igual que en tu clase de transferencia de masa, la relación KX sobre KJ con un signo negativo. Esto lo represente con una línea negra y donde se cruzan la línea negra y la línea de equilibrio que es la naranja, tenemos las posiciones de interfase. Cuando hablamos de flujo mínimo de solventes, típicamente estamos dimensionando para un equipo de tamaño infinito. Si tuviera una columna de tamaño infinito, entonces podría ahorrarme lo más posible el solvente. ¿Cómo encontramos eso? Bueno, ya te había dicho que típicamente los valores que conozco o la coordenada que conozco de la columna es el juego 2. Por eso aquí identifiqué X2, Y2. Típicamente lo que voy a conocer es el requerimiento de Y. Me regreso al diagrama para que veas de qué estoy hablando. Puedes tener una concentración problema. Tengo una mezcla gaseosa, por ejemplo, con 45% de CO2. Ese es mi problema que tengo que limpiar. Y tengo un requerimiento. Quiero que salga con una concentración de sólo el 5%. Voy a utilizar un solvente completamente puro. El juego que conozco de condiciones son las condiciones 2. En este caso dije .05 y 0 en concentración de A. Y tengo un requerimiento. Para el caso que te estoy diciendo verbalmente, este valdría 45%. Entonces esta coordenada que tengo aquí sería 0%, que sería agua limpia, por ejemplo. El requerimiento de salida del gas, .05. Y esta Y1 es la concentración de ingreso. Si ingresa, por ejemplo, al 45%, pues este punto donde se junta la concentración problema y la solución de equilibrio, es el punto que yo necesito para obtener esta pendiente, de la cual yo voy a poder despejar el flujo mínimo de solvente. Una vez que tengamos el flujo mínimo de solvente, yo podré aumentar el flujo para que la columna requerida no sea de tamaño infinito, sino de un tamaño real. Y típicamente esto va a hacer que esta línea verde se aleje de la línea anaranjada. Otro concepto importante que necesitas identificar es de dónde obtener el cálculo para el área seccional de la columna. Algunas gráficas que yo utilizo de manera frecuente son la de la página 219 del libro de Treibald. Y también para que la tengas de referencia, en la página 220 vas a encontrar algunas tablas del valor CF, que son valores característicos de los empaques. El área seccional de la columna normalmente depende de los siguientes datos o especificaciones. Tenemos un límite de lo que queremos tener como caída de presión permisible para el gas. El gas puede ser empujado, por ejemplo, con un ventilador. Y típicamente quieres evitar estar en la zona de inundación. Así que en algún punto se calcula bajo qué condiciones vamos a tener la inundación y entonces hacemos una corrección que puede ir del 30 al 60%. A esto le llamamos operar en la zona de carga. Todo esto lo vamos a ver en el primer ejemplo resuelto, que es un poquito largo. Esta gráfica viene de una digitalización de la gráfica de Treibald. Yo lo que te recomiendo es que busques el libro físico. Este lo estoy usando simplemente para fines demostrativos. Hasta aquí vamos a dejar la explicación. Espero que la parte algebraica no sea mucho problema para ti y que la parte conceptual esté quedando clara. Aprovechando que tengo tu atención, te invito a que conozcas mi canal de divulgación de ciencia cuya tarjeta estoy mostrándote en este momento en pantalla. El siguiente vídeo va a ser un ejemplo de cálculo.